3 Tres Tres Oye, este es nuestro barco, lo tiramos Tres Tres Ah, sí? Tres 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 Ah, qué raro ¿Cómo que raro? ¿Se está yendo a las cosas? Ah ¿Lo voy a matar? No, no ¿Cómo no, puto? ¿Por qué? Se está yendo a las cosas Pero si son amigos Pero si está yendo a las cosas, ¿no lo ve? ¿Cómo se está llevando a las cosas? Se subió al bar que se llevó a las cosas Eh... Pero no sé, son amigos, o sea, él me dijo Mi amigo te invita ahora Te manda a la solicitud Mirálo, mirálo Mirá si se lleva una calavera en la mano ¿Papá que tiene miedo de nosotros, boludo? Ah, ahí lo veo, sí ¿Pero de nuestro barco? Ah Ah ¿Qué está haciendo con la calavera esa? No, no No, no Crista 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 no te vio salir del barco nuestro Crista no te vio salir del barco nuestro No, no